Muy bien, saludos iluminados muchachos. Llegó la hora de continuar jugando INSCRIPTION. No tengo mucho chance para jugar hoy, como se habrán dado cuenta. Estoy jugando un poco menos ahora que tengo ciertas cosillas y restricciones de horario. Pero vamos bien. Así me tome algún par de días armar un video completo. Trataré de que el contenido siga. La última vez vencimos al último sujeto que era Casa Recompensas, que estuvo bastante difícil. Tenía como 15 de HP o algo así. Y yo quería ir a la tienda. Para comprar lo más costoso ahora que tengo. Otorga una armadura a tus bots del tablero. Decenti. Esto no sé qué es. Creo que eso está más caro ahora. Pero bueno. Teletransportémonos otra vez. Y entremos a ver que hay aquí arriba. Qué morada tan deprimente. Tienes que estar aquí para derrotar al Uberbot residente. Pero no creo que quieras quedarte mucho tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es para sobrecargar una carta? ¿Sobrecargar una carta? Esto no es del todo bueno. ¿No puedo echarme para atrás? No quiero. No quiero. ¿Será el otro bot francotirador? ¿O el Drone Sentinela? ¿O el Drone Sentinela? Que tenga uno de ataque. Ok, puedo ir por cualquier camino. ¿Será por la izquierda? Una carta. Acopla bomba, artillero, exesqueleto. El exesqueleto. Esto es. ¿Lista para comerciar? ¿O es para que le dé una carta a cambio? Bueno, dame otro exesqueleto. Y yo te doy. Acopla bomba. Una trampa. ¿Eso qué habrá sido? Ok, aquí hay una pelea. ¿Qué hay de este lado? Aparentemente nada. ¿Qué hay de arriba? ¿Un papel? Alto, necesitamos un compromiso para pasar. Debes comprometerte a conceder acceso a la archivista. Tienes que firmar este contrato. Oh, no puedes firmar este contrato. No tienes un utensilio para escribir. La archivista. ¿La archivista? Bueno, peleamos. Acopla escudos. Esto no es particularmente bueno. Exesqueleto. Pondré al magobot. No, no puedo. Es una situación que no me gusta. Hubiera puesto el receptáculo en el otro puesto. Ahora le salta a bot, solo me hace uno. No me molesta demasiado que el magobot, el saltabot esté ahí. No me molesta. No me molesta. No me molesta. by. Uy, un artillero doble. PESBOT. Tiene 3 de HP, así que él sí aguanta. De acuerdo tú a él. ¡Au! Escudobot. Ok, escudobot, tú vas a ir ahí. Y vamos a poner el exesqueleto. Y segundo. Solo fue un daño extra. Ahora tengo 3 estrellas. ¡Oh, esta es la catacumba! Ok, ya se me dio la pluma de grimora. ¿Qué más hay ahí? Tiene que haber algo más. Ok. Sí, es la catacumba de grimora. Bueno, ¿por qué está aquí la trampa del cazador? ¿Esto qué es? Tengo 3 estrellas arriba. Eso es muy malo. Tengo que bloquear aquí. Y luego no voy a poder hacer nada. Pod explosivo. Me toca poner uno. Y va a tener que ser ahí. Escudobot. Escudobot. Aquí. Y paso. Ok. Bot de energía. Aquí. Aquí. Jeje. Pass what? Aquí. Paso. El mago Artillero doble Ok, sí, son las catacumbas Dineros Y esto está cerrado Ese lugar cerrado debe ser el cuarto de los espejos Has traído una buena pluma Me firma aquí para comprometerte a conceder acceso Eso no puede ser bueno Los objetos vuelven a estar activados Generadores de bots desactivados Ahí está el Uberbot que buscabas Estos bibliotecarios idiotas lo veneran Y él está ahí sentado Cubierto de mugre y suciedad ¿Lista para limpiarlo? Oh, mira, toca un jefe Descomprimiendo archivista.zip Aplicando matrices de personalidad Por si no lo has deducido del nombre de mi archivo Soy la archivista Espero con ansia la oportunidad de explorar tu disco duro Yo no diría eso Espero que no investigue a profundidad el mío Bibliotecario ¿Qué es esto? Cuando una carta que lleve este sello muere Selecciona en archivo Coloca daño en la balanza en función del tamaño del archivo No sé qué significa Y no tengo muchas cartas Y no tengo muchas cartas realmente Muy fuertes Muy fuertes Muy fuertes Muy fuertes Muy fuertes No puedo hacer mucho con esto Oh, tendría que haber preguntado antes Tendrás que permitirme acceder a tu disco duro Serías tan amable de aceptar No sufrirás daño alguno Oh El no cambió así Ahora recomiendame un archivo de ejemplo Y ten en cuenta su tamaño Oh Oh My God Si es mi directorio este es pequeño vamos a ver que pasa era la foto de Cirluqui ilumíname que hacía esto en tu disco duro un archivo pequeño pero respetable supongo un solo punto de daño eso es lo que vale está la foto de Cirluqui ahí ¿era daño para él? eso explica la dificultad de esta pelea ok si es para que le haga daño a él entonces vamos a elegir algo mejor de nuevo elige un archivo un archivo grande Elden Ring o un RAW de mis videos Camtasia Studio RAW 302 MB estos videos de Battletoads deben pesar bastante Mario Maker Expert 14 ¿y este? 498 MB 2605 seguro este archivo requiere atención parece que pesa unos dos puntos de daño ¿solo dos puntos? bot explosivo bot explosivo ok tu aquí y el artillero maldición bot de energía vamos a bloquear aquí y no me conviene hacer nada más ahora veis selecciono un archivo no tengo archivos tan grandes a la mano bueno técnicamente sí tal vez un juego de Gamecube de... ahí está juegos Gamecube F01GB madre mía este archivo es colosal bravo elige un archivo elige un archivo lo juzgaré en función de soporte vamos a agarrar otro juegos Luigi's Mansion es gigantesco vamos a poner el artículo cartillero doble aquí y el bot ahora veis selecciono un archivo todavía tengo también tengo episodios de anime vamos a poner un Kobayashi-san Dragon Maid estos no son tan grandes como aquel pero debería bastar tiene un buen porte este no obstante es muy especial elige un archivo al que tengas especial a precio y uno que muestre su edad su edad un archivo antiguo voy a tener que censurar todo esto no quiero que estén husmeando en mi directorio uff pues sí tengo archivos viejos pero tengo que buscarlos lo más viejo que tengo es son más o menos del 2018 que es de cuando hice armé esta PC así que no puedo tener nada más viejo es otra foto de Sirluki que es esto no le demos más vueltas ahora pondremos este archivo en una carta no habrás elegido un archivo el que tuvieras demasiado precio ¿no? porque si esta carta muere se borrará el archivo de tu disco por favor no me tientes lo digo completamente en serio este archivo es de lo más antiguo ha visto cosas 4x4 son más apropiados para un archivo tan augusto como este es de hace 4 años entiendo es esa foto de ahí de Sirluki debe haber un respaldo en algún lado así que no es que vaya a desaparecer por completo pero no corramos ese riesgo vamos a poner a la carta de Sirluki aquí en el final rincón una bot de energía aquí para que bloquee la carta de Sirluki nos hizo ganar por lo vieja que es tomaste algunas decisiones correctas al construir tu mazo supongo y tienes suerte oh dinero y esta tumba te acuerdas de tu mazo secundario esa cosa inútil con todos los receptáculos vacíos va a dejar de ser inútil tu selección se instalará en cada carta de receptáculo vacío oh esto podría ser muy bueno esto me permitiría bloquear muchísimo pero no es muy útil esto sería fantástico este sin duda alguna interesante no estoy seguro de que fuera lo correcto pero ahora todos tienen espinas afiladas no tiene caso que ataquen y si pueden hacer daño al recibir impacto fantástico ahora no es que yo los use mucho la tarjeta de memoria está llena oh es hora de ver videos nueva tarjeta de memoria insertada oh what que le pasó a este sujeto ok vamos a ver estos videos y voy a hacer un corte en la grabación porque ya me tengo que dormir vamos a ver bueno y sigue este ok Hola, es muy agradable a hablar con ustedes, Mrs. Hobbs. Um, listen, I was at your garage sale the other day, and I... No! No, everything's fine, thank you. Um, I was just wondering if you remember those Quain cards that you sold me? Those... Yes! Yes, those ones! Inscription, yes! Okay. They were your daughters? Would it be possible for me to speak with her? She passed, isn't she? Oh. Oh, no, I'm so sorry. Oh, it was a while ago. That's still... Terrible. Oh, it... It's nothing really, I'm... I'm sorry it would bother you, ma'am. Her name was Casey? That's a lovely name. Sorry, what? She worked for Inscription? I mean, she worked for Gamefuna? Ma'am, would it be possible? I see. Okay, yeah. Um, do you think it'd be alright if I called you back later? I'm just trying to get to the bottom of something. Okay. Okay, thank you so much. Okay. Alright, have a good dinner. Bye. Casey no era el... Casey no era el nombre de la sujeta del video. Se llamaba Amanda cuando descifrae el código. Ahora, existe un coso que se llama Casey's Mod en la página de Steam de Inscription. Pero no creo que esté relacionado con el juego principal. Vamos a ver qué sigue. No one was killed at the facility of a tragically young video game developer Casey Hobbs died from fire-related complications. Fuck. She was working late at the facility for performing quality assurance on behalf of her employer, Gamefuna. What? What? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Parece un cerdo 3K Cerdo Cerdo 3K Cerdo Una máscara Una ardilla Una ardilla La máscara ¿Quién sabe qué es eso? Hay un post-it ahí arriba que no alcanzo a leer Este Aquí hay una tableta de algo Podría ser cualquier cosa No le veo forma Creo que es un lobo Claramente aquí lo que hay que ver es esto Pero ¿Quién sabe qué significa? Ya veremos Ok, este error Nada útil ¿Quién sabe qué tal? ¿Qué es eso? No tiene como retroceder esta porquería 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 interesante ok, vamos a poner a escudo bot aquí tengo otros dos de energía así que vamos a poner un bot de energía en el perro y paso ok, ahora estamos en algo de peligro bot explosivo acopla esqueletos 1-1 ok, creo que voy a poner bot explosivo aquí y acopla esqueletos aquí y voy a pasar aquí hago una explosión, manos a la obra ok puede que esto me sirva magobot ¿cuánto tiene este sujeto? 2 de ataque y 20 de vida ok todo debería salir bien debería poder ponerle el hueso para que se muera cuando me ataque la próxima vez ok ok, por el momento solo voy a poner aquí un cuerpo y supongo que puedo poner el bot francotirador aquí frente al árbol y voy a terminar y le voy a dar a es si le doy me mato maldición a mi voy a agarrar un receptáculo voy a ponerlo ahí voy a poner el bot de energía aquí y al mago bot en medio y paso ahí está mis heridas son graves me retiraré por el momento artillero doble perfecto listo sabía que el acopla esqueletos me iba a servir para algo como eso 30 esa fue una pelea difícil tengo demasiadas cartas ahora es muy difícil que me salga la adecuada ok por aquí ok este es el camino de abajo esto es oro estaba a punto de extraerlo supongo que solo necesitaba una patada en el trasero ok ahora sí es un atajo esto que es una de tus cartas está a punto de obtener un alter ego en forma de bestia y puedes elegir qué carta y qué bestia qué carta y qué bestia en serio qué tal el bot francotirador qué tenemos qué bestia vivirá en tu bot esto creo que es un lobo un buitre un cuervo o una serpiente la opción cambia vamos a ver qué tal el mago no son iguales el bot de energía puede ser el bot de energía para que siempre regrese claro que el bot de energía se convierte en un lobo no es lo que yo habría elegido eso es porque tú no sabes hay otra pelea ahí y entonces qué es esto parece un combate pero peligroso ahora vamos a seguir subiendo supongo ahora vamos a seguir subiendo supongo 4 de defensa 4 de defensa bueno 4 de vida no puedo hacer gran cosa receptáculo se convirtió en un oso ex esqueleto y esto también tiene supongo que pondré el mago solitario aquí y paso artillero doble escudo bot me da energía vamos a ponerlo aquí para jalar al mago para que no explote y me queda uno pero no puedo hacer nada acopla esqueletos ok puedo poner el bot francotirador aquí bringo la carta podría poner el ex esqueleto pero no me va a servir de mucho 4 mejor vamos a quedarnos así y vamos a atacar a el oso tron sentinela tenemos que ganar en este turn eso se van a convertir en dos osos y no puedo con eso el tipo que vivía aquí antes era un auténtico desastre no me refiero a que no tuviera limpia la cabaña eran sus jugadas cometía errores a diestro y siniestro le importaba más la ambientación y el sabor ¿lo entiendes? la estrategia perfecta es lo único que importa en un juego de cartas no hay nada oculto esas deben ser pieles ok no hay otro camino escondido dinero que tan lejos está la cabaña dos robopavos seguro perno perro bot de regalos que es esto se crea una carta aleatoria en tu mano el grizzly es muy tentador pero como cambia y va y viene no es muy confiable creo que prefiero el bot de regalos además de que cuesta seis de energía esto es un trueque ¿no? yo te doy una carta y tú me das otra bueno prefiero el grizzly elige una que odies no odio ninguna pero te voy a dejar un exesqueleto para poner otro sello animal serpiente seguro que sea pájaro ¿por qué no? ¿o no? esto podría servir para el bot francotirador vamos a convertirlo en pájaro al bot francotirador lo suelo poner en una esquina así que que garantice daño podría ser útil no hay nada por aquí sonia uno de hp no me sirve ponerlo ahí vamos a poner el receptáculo vacío aquí tomaré el 2 de daño mago bot solitario ok pondré el bot explosivo y paso aquí aquí luna explosión manos a la obra esto no es bueno mago bot voy a deshacerme de los dos al mismo tiempo voy a deshacerme de los dos al mismo tiempo acopla esqueletos perfecto lamentablemente el mago bot se va a morir por culpa de la explosión y pues bueno voy a tener que jugar esto fin hmm un receptáculo vacío para poner aquí y supongo que este puede ir acá mis heridas son graves ¿cómo va la balanza? un receptáculo para bloquear al oso ok, ahora sí artillero doble aquí en medio y se acabó pelea difícil realmente el acopla esqueletos me salvó esta vez en esta ronda ok vamos a botopía central para ir a la tienda otra vez ok, ahora puedo activar sellos animales por 16 robo pavos esto es para poner sellos y una piel vamos a poner un sello ¿quién necesita un sello urgentemente? bueno, depende de mis opciones también ¿qué tal el artillero doble? que regrese a mi mano que empuje o que si cuando muere me dé algo regresar a mi mano al morir regresar a mi mano al morir ¿qué tal el acopla esqueletos? que el acopla esqueletos regrese a mi mano sí 15 ahora maldito potenciar poner sello animal faltan dos más aquí así que vamos a dejarlo aquí por este momento páramo repugnante ¿qué hay adentro? inquietante este uberbot solo está aquí sentado en una oscuridad total ¿estará esperando contendientes? tal vez esté dejando que se revelen sus fotos no creí que iba a haber la pelea iba a dejar la pelea para el siguiente capítulo tendrás que pensarte bien las jugadas ¿dónde estaban esos archivos? fotógrafo.zip tú también eres mi instrumento no hay nada puesto yo voy a pasar este es mi amigo tienes que apuntar sacarás una fotografía o puedes no hacerlo mi amigo recordará esa fotografía mi amigo te permitirá usar esa fotografía ¿para qué? ya lo verás pero si esos son mortales pero si esos son mortales no puedo hacer nada no puedo hacer nada contra eso no puedo hacer nada contra eso no puedo hacer nada contra eso espina ve botes de energía y acopla esqueletos y acopla esqueletos los dos que vuelven a mi mano ¿seguro? ¿seguro? toma la foto bot explosivo tres y uno no aseguro pongamos el ex esqueleto seguro volvamos a la foto seguro volvamos a la foto ¿seguro? ¿seguro acopla esqueletos? es que no me conviene realmente acopla escudos aquí para tenerlo ya en el campo me has asestado un golpe me has asestado un golpe recalibrando un matriz de personalidad seguro tomemos la foto siempre se puede estar peor uff se viene un grizzly escudo bot otra copla esqueletos aquí escudo bot escudo bot aquí no bot de regalos no puedo hacer nada voy a pasar no 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 será que cambio la foto vamos a volver a la foto ahí si me convenía volver a la foto este que hace aquí en mi mano o regresó como lobo lobo bueno perfecto vamos a ponerlo aquí entonces acopla esqueletos aquí listo esta fue una muy buena mecánica aunque más bien me dio más poder a mí dinero dinero y para mejorar más en mis receptáculos batería en los receptáculos de los receptáculos y estos son buenos sellos maldición y y y muy ¿Batería? Batería. Así puedo empezar garantizadamente todos los combates con uno de batería. Ok, muy bien iluminados muchachos, lo dejaremos aquí por este capítulo de Inscription. Pronto continuaremos para ver qué otros misterios hay en este mundo cibernético. Nos veremos entonces, cuídense mucho, adiós. Si les gustó el video recuerden darle me gusta, suscribirse y comentar y todo eso, muy bueno. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!